¿Cómo le digo que este cuento terminó? Que el príncipe no pudo vencer al dragón Que en el camino hacia el castillo se perdió el corazón Como le digo que no es falta de valor Pero su estrella de mis ojos se alejó Y en el intento de seguirla me dejó Sin escenario para seguir librando la batalla Para perder la vida en su espalda Para sentirme vivo una vez más ¿Cómo le digo que el tiempo se me escapó? Entre las manos escurrió el corazón Y la osadía de sus mentiras me dejó Como un fantasma Buscando siempre campo de batalla Penando una vida por su espalda Queriendo redimirse una vez más Sin escenario Para seguir librando la batalla Para perder la vida en su espalda Para sentirme vivo una vez más Pobres de aquellos Que aman con reservas Porque de ellos De ellos es el reino de los miserables Gracias por ver este video ¡Gracias! 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 Gracias.